El 22 de agosto del 68, nace Annie Nurmi en Finlandia. Es una cantante, compositora y teclista que forma parte de la banda lacrimosa. Nurmi en su juventud cantó en coros de iglesia y comenzó a tocar en teclados. Nurmi es una cantante de contraalto. En el 87 Nurmi y un cantante llamado Kiri comenzaron una banda de rock gótico llamada Noidat. En el 89 dos miembros más, Naoko y Toby, se unieron a la banda. Luego la banda cambió su nombre a Two Witches y comenzó a escribir sus letras en inglés. En el 93 Two Witches realizó una gira junto con Lacrimosa, donde Annie conoció al músico de origen alemán Tilo Wolf. Tilo estaba más fascinado con la voz de Annie que la invitó a unirse a su proyecto y por lo tanto Annie se convirtió en miembro de Lacrimosa en el 93.